Soy María Eugenia Sierra, periodista, escritora, con una especialización en dirección de cine y televisión y soy la directora del sistema informativo del Canal Capital. Lo mejor de hacer periodismo, en mi caso, es poder, a través de las diferentes estéticas que puede ofrecer la televisión, en este caso, narrar la historia del país. Y básicamente cuando a uno le enseñan a hacer historias en televisión y le enseñan a contar historias en esa adolescencia periodística, siempre le dicen no se olvide del factor humano. Lo más bonito de hacer periodismo es poder, de alguna forma, ser el vínculo entre las instituciones y la comunidad, entre el poder y las personas que no lo tienen, entre las instancias a las que muchas personas no pueden llegar de otra forma para que, de alguna u otra manera, puedan contar su historia, darla a conocer. Uno como periodista no solamente tiene la función de narrar y de informar, sino de formar opinión pública. ¡Feliz día del periodista para todos! Canal Capital, Televisión Más Humana www. Palmer из económicas.com www. Palmer Bay IB oncología.com Autonomia Más Humana